La conciencia del ser humano se convierte en aquello que en el momento de la muerte es presentado a Dios. El párroco de la iglesia Santa Catarina de Alejandría en Río Verde explicó que pasa con el alma ante una muerte violenta e intempestiva. Tu vida hubo un poquito, si en la vida de cada uno hubo un poquito de nobleza, claro que hay arrepentimiento, pero si el corazón fue de piedra, no se rompe, no hay arrepentimiento. Es muy difícil, porque la conciencia no se traiciona. Lo más fiel que tenemos es nuestra conciencia. Yo quiero pensar que en todos hay un poquito de nobleza, y que sí, al final habrá arrepentimiento, pero en un supuesto de que alguien viva con un corazón duro, en el supuesto caso, sería muy difícil un arrepentimiento. Entonces, la conciencia se convierte en un santuario, en el libro que se abre al momento de la muerte ante Dios, teniendo la confianza de que Dios es un justo juez. Y sí, comentamos que la conciencia es un santuario, que la conciencia es algo muy sagrado, que en definitiva quien muere de forma repentina, tiene el cúmulo de su vida. Y lo que fue guardando en su interior, es lo que presenta a Dios. Claro, están las obras visibles, pero también está la conciencia, santuario, que eso se presenta ante Dios, y la confianza en que Dios es un justo juez misericordioso. La vida no está comprada, y es mejor dar lo mejor de cada uno, siguiendo los mandatos de Dios. Y a nosotros que caminamos, tener presente que la vida no está comprada, en cualquier momento el Señor nos llama, tenemos estos casos lamentables de explosión, por ejemplo, o casos muy cercanos de accidentes que terminan en tragedia, pues está nuestra oración por ellos, pero en este momento es su conciencia, su interior ante Dios. Pero, ¿puede morir alguien sin arrepentirse? Muere, muere sin arrepentirse. El que vivió sin quererse arrepentir, muere sin arrepentirse. Yo quiero pensar que sería muy difícil. El párroco explicó también qué sucede cuando mueren los más pequeños que no tienen conciencia de sus actos, y no saben diferenciar entre el bien y el mal, entre arrepentirse o no. Las palabras del pueblo son palabras sabias, son almas de Dios, son angelitos de Dios. Cuando muere un pequeñito, es un angelito de Dios. En su vida solo hubo inocencia, solo hubo buena intención, hubo un amor limpio. Entonces en ellos no hay ningún problema. Sino esto que tú dices cuando crece la conciencia de los actos, es cuando podemos descubrir entre arrepentirme o no arrepentirme. El alma es una parte del ser humano que es llevada a presentarse al momento de la muerte ante Dios, quien juzgará los actos y nobleza que se tuvieron en vida. Con información de Guadalupe Gutiérrez para Noticieros Cable y RB, Ana Ramos.